Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos El Dios de la Historia Samuel relató al pueblo cómo el Señor levantaba a los varios jueces, terminando con el mismo Samuel. Y estos jueces libró al pueblo de sus enemigos. Vivían bajo esta seguridad que cuando se arrepentían y volvían al Señor, él siempre escuchaba. A pesar de esta fidelidad de Dios, últimamente al atacarles Nas, rey de los hijos de Amón, y les atacó por causa de sus pecados, Dios le dio permiso. En lugar de ponerse en las manos de Dios otra vez, su reacción fue diferente. Demandaron un rey para reinar sobre ellos. Ahora no un juez, un libertador, no, un rey. Tenía el privilegio, Israel, que ninguno de los reinos alrededores gozaron. Era el único pueblo que tenían a Jehová como rey. Muy buenas tardes, amigos. Espero que el programa de hoy sea de provecho para tu vida. Quizás no todo lo que vamos a decir nos anima. Hay tantas cosas que tenemos que aprender y no todas las cosas nos animan. A veces son lecciones muy duras, pero son provechosos para nuestras vidas. Si prestamos atención, si nos rendimos a Dios y confiamos en Él, bueno, el fin siempre que vamos a gozar es, bueno, no solamente es positivo, pero es eterno. Debemos decir que el Dios soberano es el Dios de toda la historia de este planeta. Además, Él ha estado siempre inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Y por eso nosotros lo estamos estudiando. Estamos en el libro de primero de Samuel, donde Samuel mismo nos cuenta ahora la historia del pueblo. Después de los jueces, él siendo el último juez. Y ahora que ellos han pedido un rey, aquí empieza el reino de Israel. Pero en este capítulo, precisamente, Samuel está reprendiéndoles y haciéndoles saber que era un pecado. Lo que habían hecho al pedir un rey que reina sobre ellos. Y la razón principal fue porque ellos querían un rey como los de las otras tierras, como las otras naciones tenían. Querían copiar, querían seguir los costumbres de las naciones paganas. Y este fue el gran error cuando ellos tenían a Jehová, al Dios Todopoderoso, como su rey. Vamos desarrollando un concepto de Dios. Mientras que vayamos estudiando estos casos, estas historias, viendo estas lecciones para el pueblo de Israel y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Mientras que estamos involucrados en esto, Dios se manifiesta en la palabra suya. Y nos ha dado la Biblia precisamente porque la Biblia es un relato, es una revelación de la personalidad de Dios mismo. Y tenemos nosotros que conocer el Dios de la Biblia y seguirle a Él. Si no, es muy posible que seamos nosotros idólatras, sin querer, sin saber. ¿Y cómo es eso? Por formar un Dios en nuestra propia mente, que es según nuestra imaginación, según nuestros deseos. Queremos tener un Dios que nos conviene, un Dios que sea simpático con todas nuestras prácticas. Pero bueno, hay un solo Dios y tenemos que conformarnos con lo que es Él. Y tenemos que aprender de Él y servirle y amarle, porque es un Dios que siempre busca nuestro bien. También estamos aprendiendo los caminos de Dios, viendo cómo Dios obra. Es una forma muy diferente que los caminos del hombre. Y este era el pecado de Israel, como hemos dicho, que querían seguir los caminos de las naciones alrededor de ellos. Y Dios tiene su manera muy distinta de funcionar. Bueno, estas son cosas que vamos aprendiendo mientras que vamos estudiando los diferentes capítulos del libro de primero de Samuel. Estamos en capítulo 12, y en versículo 13, dice, Ahora pues, está hablando todavía Samuel, Aquí está el rey que habéis escogido, a quien habéis pedido. He aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. Pero mire cómo les dice al principio de este versículo, A quien habéis pedido, a quien habéis escogido. No precisamente la persona que está frente de ellos, que es Saúl, Pero es que ellos habían escogido tener un rey. Eso es lo que quiere decir aquí. Lo que habéis escogido. Habían escogido tener un rey. No precisamente Saúl. Esto les eligió Dios porque él sabía exactamente lo que ellos querían. Un rey sobresaliente, un personaje que en este caso era hombros y cabeza más alto que todos los de Israel. Era un hombre sobresaliente y tenía muy buenas características, pero no va a resultar. Esta es la lección de esta historia. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo aquí. Que el pueblo había escogido tener un rey cuando Dios era rey sobre ellos. El pueblo quería seguir a las naciones en lugar de ser un ejemplo para las naciones. Dios les eligió a este pueblo para que fuese una luz a las naciones. Pero ellos, en lugar de dirigir a los pueblos en la dirección de Dios, de su Dios, ellos empiezan a seguir a ellos. Y este era el pecado principal del pueblo. Y aquí que el Señor ha puesto rey sobre vosotros. No quisieron escuchar a Samuel, sino que eran muy constantes en lo que estaban demandando. Y el Señor les concedió un rey. Aquí estamos viendo una característica del Señor. Tenemos que ver cómo es Él y cómo funciona. Si el pueblo insiste constantemente, no quiere escuchar a Dios, quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, al fin de cuentas Dios les concede lo que ellos han pedido. Aunque no les va a pasar bien con este rey. Pero bueno, al final, a veces tenemos que aprender de la manera más dura, de que el camino de Dios es el mejor camino. A veces tenemos que probar muchos caminos malos y caer en muchas trampas. Antes que aprendamos que solamente el camino que marca Dios para nuestras vidas es lo mejor. Mis caminos, dijo el Señor, son más altos que vuestros caminos. Quiere decir que son superiores. Son los mejores caminos. Nosotros aún hacemos bien a nosotros mismos cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Porque Él puede guiarnos en un camino que es mucho mejor, como si nosotros eligiéramos nuestro propio camino. Siempre es mejor dejar a Dios dirigir nuestras vidas. A veces, te digo, a veces es muy difícil para nosotros porque no queremos rendirnos a la voluntad de Dios. Queremos ser independientes. Ahora quisiera por un minuto hablar a algún joven que nos está escuchando. Un joven que intenta de dirigir su propia vida. Él elige lo que Él quiere. Él elige su propio camino. Lo que Él quiere realizar en la vida. Amigo joven, ten mucho cuidado. Aunque tú no quieras escuchar. Aunque tú seas como los de Israel. Que no quisieron escuchar a Samuel. Te voy a decir de todos modos. Este camino que tú eliges no resulta bien. Lo mejor para tu vida es dejar que Dios te guíe. Amigos, esto es la verdad para todos nosotros. Ellos le habían pedido un rey y ellos le habían escogido, dice aquí. O sea, fue su elección tener un rey humano. Y el Señor les dio lo que ellos querían. Y un rey como ellos querían. Un rey exactamente lo mejor, lo que ellos imaginaban que fuese este rey. Dios les dio, él sabía de antemano, lo que más quisieran. Y les dio precisamente lo que él sabía que ellos querían. Un rey sobresaliente. Fue un rey ideal, humanamente hablando. Bueno, el versículo 14 sigue con la historia. Dice, si teméis, Samuel sigue hablando al pueblo. Si teméis al Señor y le servís, escucháis su voz y nos rebeláis contra el mandamiento del Señor. Entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Aún bajo estas condiciones, Dios demostró su benignidad con ellos. Y les ofreció no abandonarles, si temerían a él y les servirían, si escucharían su voz, si no rebelarían contra sus mandamientos. Dios dice que él sería bueno con ellos. Versículo 15 dice, pues, pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Pero si no, no podrían esperar más que lo que sus padres experimentaban. Al rebelarse contra él, Dios mismo sería su enemigo. En versículo 16 dice, presentaos ahora y vea de esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. En este momento Dios iba a darles una señal. Versículo 17 dice, no es ahora la siega del trigo. Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor. Al pedir para vosotros un rey, ¿ves? Entonces era una maldad, era un pecado. Iban a sufrir muchas calamidades por haberlo hecho. Para demostrar el gran pecado que habían hecho en esta ocasión, al demandar un rey, Dios iba a darles una señal. Fue un error tremendo. Y muchos siglos después, en el tiempo del profeta Oseas, Dios les dijo, tú encuentras esto en Oseas, versículo 13, el capítulo 13, versículo 9 hasta 11. Si quieres apuntarlo para estudiar. Ahora estamos en un estudio bíblico y estamos en este estudio porque queremos ver el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo tengo esta carga, que el pueblo de Dios conozca su palabra, que está muy enterado en cuanto del plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso tenemos que estudiar y estamos ofreciendo estos estudios con este fin. Que el pueblo de Dios se informa del plan de Dios desde el principio hasta el fin. Oseas está casi al terminar el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí. Contra tu ayuda. ¿Dónde está ahora tu rey? Eso es después de toda su historia. Dios les pregunta, ¿Dónde está ahora tu rey para que te salve? ¿Ves? Israel quería, en lo que estamos estudiando, estamos viendo, Israel quería un rey. Este es donde empezó el problema. O sea, siglos después. Pregunta, ¿dónde está ahora tu rey para que te salve? De quienes me decías, dame rey y príncipes. Dios no se había olvidado de esta petición. Y de este acontecimiento que estamos estudiando siglos antes. Te di rey, dice Dios, en mi ira. Y te lo quité en mi furor. Cuidado lo que pedimos. Especialmente que tengamos cuidado no insistir. No insistir. Seguir demandando de Dios algo que nosotros creemos que sea bueno para nuestras vidas. Deje que Dios nos dé lo que Él ve que es mejor. ¿Sus caminos son qué? Son más altos que nuestros caminos. Es muy necesario aprender el pecado que cometió Israel en este tiempo. Vamos a resumir. La historia, lo que estamos aprendiendo fue grande el pecado que querían seguir a las naciones en lugar de ser el pueblo ejemplar, apartado de las naciones. Es una lástima cuando la iglesia sigue el mundo en lugar de ser una luz para el mundo. Fue grande el pecado de confiar en el hombre para dirigirles. Mucho cuidado. Fue grande el pecado de no permitir que el Señor fuera su rey y que Él elegiría el hombre apropiado para libertarles como había hecho en el pasado. Llegamos al versículo 18 ahora. Y clamó Samuel al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Era una tormenta tremenda. Bien, al clamar Samuel, Dios envió un tremendo tormenta con truenos y lluvia que espantaba el pueblo. Entonces, todo el pueblo dijo a Samuel, Ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos porque hemos añadido este mal a todos nuestros pecados al pedir para nosotros un rey. Ahora van reconociendo su error. Con temor de la muerte pidió que Samuel rogara al Señor reconociendo el pecado de haber pedido un rey. Y Samuel dijo al pueblo, No temáis, aunque vosotros habéis hecho todo este mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servir al Señor con todo vuestro corazón. Samuel pronto les consoló al verles reconocer su pecado y temer, y les amonestó que no apartaran otra vez de seguir a Dios, porque apartarse sería contra su propio bienestar. Fíjate qué paciente es Dios con el hombre, ¿verdad? Cómo él está presto de escucharle cuando él empiece a temer y empiece a confesar sus pecados. Bien, en versículo 21, seguimos, dice, Está hablando de cualquier cosa en que ponemos nuestra confianza en lugar de ponerlo exclusivamente en el Señor. Seguir a otros dioses o confiar en el hombre también son vanidades que no pueden librar. El benigno Dios quiere su bienestar. Y siempre es así. Siempre está presto a ayudarnos, pero tenemos que rendirnos a su señorío y dejar que Él haga su voluntad en nuestras vidas. En 22 dice, Porque el Señor, a causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. Fíjate, Dios ha complacido. Mira, si somos cristianos, es porque Dios ha obrado en nuestras vidas. Le ha complacido obrar en nosotros. Debemos estar muy agradecidos. Somos un pueblo muy privilegiado porque Dios ha prestado atención en nosotros. Le ha agradado hacerlo. Y por eso les garantiza a Samuel que Dios les escogió por la gloria de su nombre. Y siendo así, no puede desamparar a su pueblo. Desde el inicio de su historia, para cumplir sus propósitos, Dios les hizo su pueblo. En versículo 23 dice, Y en cuanto a mí, Samuel dice, Lejos esté de mí, que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Por esta razón, Samuel pecaría contra el Señor si dejaría orar por ellos. Y sería fiel en enseñarles y conducirles en sus caminos. Ellos son su pueblo. Ellos son su pueblo. Y Samuel tiene que orar por ellos. Y tiene que interesarse en ellos. A pesar de sus muchos errores. Es el pueblo de Dios. Versículo 24. Solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón. Pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Yo creo que Samuel les ruega compasión que temieran y sirvieran al Señor y que los hicieran de corazón. Él sabe que Dios nunca puede ser satisfecho con un servicio superficial. Si solamente recordarían de su historia y lo meditarían sobre la benignidad de Dios, verían que Él seguiría haciendo grandes cosas para ellos. Ser el pueblo de Dios es un privilegio porque estamos bajo su mando y bajo su mano y Él demostrará su presencia por las muchas obras que haga Él o que haría Él frente a nuestros ojos. El Señor se manifestará a su pueblo haciendo grandes obras. Versículo 25 Más si perseveráis en hacer mal vosotros y vuestro rey pereceréis. Pero para decir toda la verdad les advierte que al contrario si siguen el mal camino ellos y su rey perecerán. Hemos visto que Oseas por medio de lo que Oseas dijo al final de su historia que tristemente su futuro terminará mal. Lo hemos oído por esa profecía. Ahora entramos en capítulo 13. Estamos en la historia del primer rey de Israel el rey Saúl que reinaba sobre ellos por más que 40 años y Dios está diciendo fue un error desde un principio y aunque él va a reinar 40 años el principio de su reino fue por un error del pueblo y no puede terminar bien esta historia. Lo que principia mal terminará mal. El fruto será según las raíces del árbol. Es una ley de la naturaleza. Si las raíces son malas también el fruto será malo. Es muy importante las raíces de las cosas. Las cosas que nacen en el corazón de Dios y nos da sus promesas. Estas son las cosas que resultan. Recuerda cómo Dios dio a Abraham una promesa que iba a tener un hijo. ¿Por qué le dio esta promesa? Porque fue su voluntad y fue para el bienestar de Abraham. pero principalmente fue la voluntad de Dios porque él estaba cumpliendo un plan haciendo llevando a cabo este propósito suyo y usaba la vida de Abraham para hacerlo. Bien le dio la promesa de tener un hijo. Esta fue la voluntad de Dios y no la voluntad de Abraham ni de ningún hombre y por eso tenía que resultar bien. Ahora sencillamente así es el secreto de tener un éxito verdadero en nuestras vidas de poder ser un pueblo victorioso como se hace por dejar que Dios nos dirige por perseguir su voluntad y por eso estamos en la Biblia para aprender su voluntad para conocer sus caminos por eso estamos intentando de aprender todo el plan de Dios según va desarrollándose delante de nuestros ojos mientras que vayamos estudiando la historia de Israel. Entramos en capítulo 13 ahora en los primeros cinco versículos en versículo uno dice Saúl tenía treinta años cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta y dos años sobre Israel. Los años del reinado de Saúl era un desastre para Israel lo que sí podía detener un poco los enemigos pero terminó con una derrota horrible por las manos de los filisteos en que él y su hijo Jonatán fueron matados. El liderazgo de un rey egoísta dirigió a Israel en un camino contrario a los caminos de Dios. Fue un ejemplo de los caminos de las naciones paganas. esto fue el gran error. No podemos seguir el mundo y esperar tener un éxito eterno. En versículo dos sigue diciendo Saúl escogió para sí tres mil hombres de Israel de los cuales dos mil estaban con Saúl en Mik más. y en la región montañoso de Betel y mil estaban con Jonatán en Jeba de Benjamín. Este es el mismo pueblo que era el hogar o sea el pueblo donde Saúl nació era su pueblo natal y el resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. bien este capítulo toma lugar en el territorio de que hemos leído en la historia de Saúl y relata una batalla contra los filisteos en que Saúl escogió dos mil hombres para estar con él y un mil que seguían a su hijo Jonatán. La batalla esparció sobre los territorios de las tribus de Benjamín y Efraín dos tribus. Debemos familiarizarnos con ciertos lugares importantes especialmente con Gilgal y Betel. Gilgal era el primer lugar cuando Israel entró en la tierra prometida en la tierra de Canaán su primer campamento fue en Gilgal y esta ciudad de vez en cuando lo vemos por muchas partes del Antiguo Testamento y Betel era el lugar donde Jacob llegó primeramente y allí tuvo un sueño de una escalera que alcanzaba el cielo y Dios hizo un pacto con Jacob allí en Betel tenía mucha historia ya esa ciudad Betel que quería decir la casa de Dios Jacob le dio ese nombre porque él pensaba que había llegado a la casa de Dios porque allí Dios se manifestó a él en la escalera alcanzaba al cielo y él pensaba que este lugar Betel era la misma casa donde habita Dios bueno porque tenía una un sueño una revelación de la realidad de Dios tan real que él pensaba que era su casa versículo 3 sigue diciendo y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaban en Jeba lo supieron los filisteos entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo oigan los hebreos bien vamos versículo tras versículo queremos aprender toda la historia antes hemos leído de una guarnición de filisteos en Gibeá la ciudad de Saúl ese es el mismo es el mismo pueblo tenía dos nombres no sé por qué aquí se llama Jeba se llamaba Gibeá antes donde lo leíamos o mejor dicho Gibeá la ciudad de Saúl aquí se llama Jeba Jonatán hirió esta guarnición hemos leído de eso que había una guarnición de filisteos ahí y por primera vez ellos estaban en paz allí en el pueblo de Gibeá controlando a los israelitas ahora se está manifestando una rebelión contra esta guarnición y Jonatán les hirió dice desde su territorio al oeste de Canaán se dieron cuenta los filisteos del otro lado de la tierra de Canaán se dieron cuenta lo que había hecho Jonatán lo que hizo provocó un odio entre los filisteos Saúl tocó la trompeta entonces que señalaba un peligro y todo Israel respondió versículo 4 y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal recuerda este es el primer lugar donde hicieron campamento los israelitas al entrar en la tierra prometida bien todo Israel respondió llegando a Gilgal versículo 5 dice y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel treinta mil carros seis mil hombres de a caballo y gente tan numerosa como la reina de la orilla del mar y subieron y acamparon en Mijmás al oriente de Bet Abén bien los filisteos llegaron a Mijmás cerca de Bet Abén con treinta mil carros seis mil jinetes de caballo y numerosos soldados de a pie se espantaron los hombres de Israel y empezaron a huir escondiéndose en cuevas peñascos sótanos y fosos dice la Biblia entonces aún cruzaron algunos el Jordán a la tierra de Gaad y de Galad al oriente del río Saúl quedó en Gilgal y el pueblo que le seguía temblaban de miedo Samuel quedaba con Saúl que le esperara siete días pero no llegó en el tiempo señalado aunque no había terminado todavía el séptimo día Saúl no fue paciente el pueblo le estaba abandonando era una prueba de fe para él con la que Dios prueba todo su pueblo prueba a ver si vamos a confiar en él aunque las circunstancias no son favorables poco a poco los seguidores de Saúl iban dispersándose Saúl era una persona capaz de independientemente tomar la situación en sus manos pero en el pueblo de Dios no puede ser así necesita estar el hombre de Dios para dirigir espiritualmente la situación así es con el pueblo que tiene a Dios como su Dios tiene que siempre estar fijándose en su Dios no pueden confiar en las fuerzas humanas en el poder del hombre pero en la capacidad de los hombres y por eso muchas veces Dios manda enemigos contra de su pueblo que es que son más numerosos más poderosos quizás para que el pueblo aprenda que solamente Dios puede darnos la victoria entonces esta es una prueba de fe para Saúl pero vamos a ver que fracasó en esta prueba nuevamente es el rey sobre de Israel pero tan temprano en su reino él comete un error que le costó su reino aunque pudo reinar por 40 años todos sus hijos fueron muertos y el reino no podía seguir en su linaje bueno esta es la historia y vamos siguiéndolo Samuel quedaba con Saúl que le esperara siete días y no quiso hacerlo Saúl empezaba a tomar la situación en sus manos ese es el error que muchas veces el ser humano hace es una característica del hombre no espiritual pensar que Dios es lento en cumplir sus promesas y el hombre se pone impaciente y Saúl hizo algo actuando según un oficio que no le fue entregado él no fue sacerdote ni profeta no quedar dentro de su oficio de rey es suplantar lo que pertenece a Dios y de cierto modo hacerse a sí mismo Dios pensando que él puede encargarse con la situación este es hacerse Dios no confiar en Dios y esperar su guianza en nuestras vidas tenemos que aprender estas lecciones Saúl no nos da mucho ánimo pero podemos aprender muchas lecciones prestando atención a lo que pasó a Saúl y muchas veces así tenemos que aprender las cosas y no hacer como él que lo hace mal bien Saúl empiece a manifestarse como un hombre impulsivo y terco y apenas por su impaciencia se reprobó en la prueba y habiéndolo hecho Samuel llegó vamos a volver a la palabra en versículo 11 pero Samuel dijo que ha hecho que ha hecho y Saúl respondió como vi que el pueblo se me dispersaba que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en mi más me dije ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado al favor del Señor así que me vi forzado y ofrecí el holocausto algo que solamente un un profeta o un sacerdote puede hacer él salió fuera del oficio que Dios le había dado y esto es peligroso Samuel se fue bien Dios utiliza la de la oportunidad debo decir también la pregunta démos empezar allí a ver esta pregunta ¿qué has hecho? y Saúl empezó a contar sus excusas número uno el pueblo desplazaba número dos no llegó Samuel todavía en el séptimo día número tres los filisteos estaban preparados para la batalla tenía sus pretextos tenía su defensa sus excusas pero la excusa no hay una excusa por no confiar en el Señor y esperar que él hiciera su voluntad versículo 12 de nos enseña que que Saúl buscaba el apoyo del Señor quería el apoyo del Señor pero lo buscaba dentro sus propias limitaciones humanas no solamente vamos a buscar el apoyo del Señor sino vamos a confiar en él y seguirle en sus caminos y no en nuestros caminos a nuestra manera esta es la lección no es que tenemos cierta meta por ahí adelante y no importa qué manera lleguemos a esta meta erramos muchas veces pensando que el fin justifica el método y esto no es cierto este no es el principio espiritual el fin no justifica el método el método que nosotros podamos usar y Saúl nos está enseñando él quería que el Señor estuviera con él en el momento pero no él actuó fuera de el camino que Dios había marcado no esperó en Dios esto fue su error buscaba el apoyo del Señor pero lo buscaba dentro de sus propias limitaciones humanas no resultó le sintió esforzado dice hacer lo que no le fue permitido es una demostración del proverbio que es pronunciado siempre según la mentalidad carnal el fin justifica el método no es cierto en el reino de Dios Samuel pronuncia el decreto de Dios y cuando Samuel habla recuerdo lo que dice en cuanto de su palabra que no cae a tierra ninguno ninguna de sus palabras pues Saúl lo va a saber en versículo 13 lo dice y Samuel dijo a Saúl has obrado neciamente no has guardado el mandamiento del Señor que el Señor tu Dios te ordenó pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre pero ahora tu reino no perdurará el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó Dios utiliza de la oportunidad de mostrar que Saúl no es capaz de ser un líder que lleva a cabo la voluntad de Dios ¿por qué? porque desde sus raíces el pueblo quiso un rey como las demás naciones y este deseo este anhelo y insistir y demandar un rey provocó un fracaso porque no podría tener éxito este plan no fue la voluntad de Dios y por eso su reino no perdurará Saúl no es un hombre conforme al corazón de Dios es conforme al corazón del pueblo lo que Dios había predeterminado tiene que hallar su tiempo para cumplirse podemos decir que la voluntad de los ancianos de Israel no perdurará y solamente la voluntad de Dios permanece la misma cosa ocurrió en el caso de Ismael e Isaac recuerda la historia que Abraham y Sara no esperó la promesa del Señor que les iba a dar un hijo sino que ellos mismos hicieron algo o hicieron un plan para que naciera de una forma natural según el hombre y tuvo éxito su plan porque nació un hijo pero no fue según la voluntad de Dios y este hijo se llamaba Ismael Dios siempre tiene que hacer las cosas a su manera es una gran lección para nuestras vidas tenemos que esperar en el Señor en oración pidiendo que Él haga su voluntad en nuestras vidas y esta es una gran bendición cuando el Señor empiece a tomar control de nuestra vida y nosotros nos sometemos sometemos bajo su voluntad bajo su señorío bueno amigos tenemos que despedirnos por lo pronto y espero que puedes estar con nosotros la siguiente vez que vamos a seguir aprendiendo muchas cosas de la vida de Saúl hasta la próxima vez de Saúl